Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo alrededor, triunfadores crucemos el Ande, entre nubes, tormentas y sol. Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo alrededor, triunfadores crucemos el Ande, entre nubes, tormentas y sol. Aviadores al flanco las alas, y el timón en la mano serena, a nuestra arma la adornan las ganas, de su reto a la gloria suprema, de su reto a la gloria suprema. Cruzaremos el rey Celetoníba, los penachios de altivos volcánes, alcanzando alenosos la cima, que vigila orgullosa dos mares, que vigila orgullosa dos mares. Cielo azul de Colombia la grande, Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo alrededor, triunfadores crucemos el Ande, entre nubes, tormentas y sol. Cielo azul de Colombia la grande, Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo alrededor, triunfadores crucemos el Ande, entre nubes, tormentas y sol.